Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Ahora vamos a estudiar el libro Mente, Carácter y Personalidad. Ahora estamos justamente estudiando el capítulo número 2, titulado El Cristiano y la Psicología. Muy bien, vamos a pedir la bendición divina. Querido Padre Eterno, te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender la meditación de hoy del libro Mente, Carácter y Personalidad a fin de prepararnos, Señor, para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahí ustedes pueden ver este libro de color granate, Mente, Carácter y Personalidad, de los manuscritos de Elena de White. ¿Correcto? Vamos a ver lo que dice en el capítulo 2, en el apartado primero. Las leyes de la mente fueron ordenadas por Dios. Muy bien, el que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. Ahí vemos al Señor Jesús creando al hombre, juntamente con el Dios Padre. Entonces, quien creó al hombre, creó también nuestras mentes y los puso leyes, ¿no? Y puso también su desarrollo de acuerdo con lo que el Señor ha puesto, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el deber de qué? De administrar bien nuestra mente con lo que alimentamos, como dice en el dicho popular, nuestros cerebros, ¿no? Y eso es lo que va a redundar en nuestras acciones, en nuestras actitudes y finalmente es la que va a formar nuestro carácter. Los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las sagradas escrituras, ¿correcto? Los verdaderos principios de psicología se encuentran en las sagradas escrituras. El ser humano no sabe lo que vale, actúa de acuerdo con su temperamento no convertido porque no contempla a Jesús, autor y consumador de su fe. Nuestro Dios es el autor de la palabra de Dios. Por tanto, debemos confiar en lo que Él nos aconseja. El que acude a Jesús, el que cree en Él y lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que experimentan la verdadera conversión comprenderán con clara percepción la responsabilidad que tienen ante Dios de procurar su propia salvación con temor y temblor y de completar su restablecimiento de la lepra del pecado, ¿correcto? Tal condición los conducirá con humildad y fe a depositar su confianza en Dios. En la palabra de Dios está muy clara justamente todos sus santos mandamientos, sus santos preceptos y el ejemplo que nos dio Jesús en el trato humano con sus discípulos, con las personas que acudían a Él para sanidad. Jesús no solamente sanaba el cuerpo físico, también sanaba el alma. Vamos a ver más ejemplos adelante cómo Jesús trató, por ejemplo, con el paralítico, ¿no? Jesús lo sanó su alma, no solamente lo sanó su cuerpo físico, lo perdonó sus pecados, aunque la gente a su alrededor murmuraba, pero era importante curar el alma para que pueda vivir en paz. Entonces, ahí justamente habla de elementos de psicología en la palabra de Dios. La mente dedicada a Dios se desarrolla armoniosamente. Ah, dime lo que piensas y te diré quién eres. Ah, Dios toma a los hombres como son, ¿ya? Y los educa para su servicio si ellos quieren entregarse a Él. Muchas personas quieren entregar su corazón a Dios. Dicen, no, primero voy a acabar mis estudios universitarios, me voy a graduar y recién voy a acordarme de ir a la iglesia o de entregarme a Dios. Pero, ¿qué dicen? El Señor toma a los hombres como son. Ahí tienen ustedes el ejemplo bíblico. Jesús tomó a sus discípulos, como apóstoles, a pescadores en plena faena y lo dejaron para ser sus discípulos, para aprender del manso y humilde Cristo, de este sabio maestro. Y después fueron transformados con el Espíritu Santo y llegaron a ser grandes hombres. De tal manera que las multitudes, refiriéndose a los apóstoles, les decían, ellos, ¿no?, hablan como seguidores de Cristo, porque ellos no eran vulgares, habían sido transformados por la gracia de Dios. El Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Dios, cuando se recibe en el alma llena de vida todas sus facultades, todo, todo, todo. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada, sin reservas, a Dios se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro asesor, nuestro consejero, y aparte es nuestro consolador. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. Las personas que sin pre duda llegan a tener un carácter firme y fuerte. La devoción continua de la persona devota establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve cada vez más semejante a Jesús, al maestro Jesús en carácter. Tiene una visión más clara y amplia, su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia, que es capacitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo es una persona que nos capacita? Solamente una persona divina puede capacitar, ¿no? ¿Entienden? Por eso, rechazar el Espíritu Santo, negar la personalidad del Espíritu Santo, es prácticamente cerrar la puerta a nuestra mente, porque Él es quien nos va a enseñar. Solamente una persona puede enseñar y nos puede capacitar para ser cada día más semejante a Jesús. Y va a trastocar nuestro carácter positivamente. La ciencia de una vida cristiana pura. Acuérdense que este capítulo es la psicología y el cristiano, desde el punto de vista bíblico. La ciencia de una vida cristiana, la vida cristiana también es una ciencia, la ciencia es sinónimo de conocimiento, ¿ok? La ciencia de una vida cristiana pura, íntegra y consecuente se obtiene mediante el estudio de la palabra de Dios. Miren, ¿ah? Esta es la más grande educación que cualquier ser terrenal puede obtener, ¿ya? Estas son las lecciones que se deben enseñar a los estudiantes en nuestras escuelas, para que puedan salir con pensamientos puros y mentes y corazones limpios, preparados para ascender la escalera, ¿de qué? La escalera del progreso y practicar las virtudes cristianas. Por esto deseamos que nuestras escuelas estén relacionadas con nuestros sanatorios, ¿ya? Y nuestros sanatorios también con nuestras escuelas. Estas instituciones han de ser dirigidas con la sencillez del evangelio que se presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cuán importante es que las escuelas sean realmente cristianas? Efectivamente, estamos hablando de las escuelas adventistas, que se imparta, pues, la religión, ¿no? Bíblica, no filosofías, no teorías, sino, dice, la sencillez del evangelio del Antiguo y el Nuevo Testamento, para que las mentes de los alumnos sean pensamientos puros, mentes y corazones limpios. Entonces, cuando terminen el colegio, sean profesionales, van a poder justamente ser buenos cristianos, que van a dar buen testimonio por la conducta que, gracias a la palabra de Dios, han podido aprender desde temprana edad. Acuérdense que hay un texto bíblico, en Salmos o en Proverbios, creo que dice, ¿Con qué limpiará el joven su alma? ¿Con qué? Con el testimonio y con la ley de Dios. La palabra de Dios es la ley de Dios ampliada. Rodeados por una atmósfera de paz. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas, consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Mira, qué consejo tan sabio. Justamente, en la naturaleza es importante también, los que viven en el campo, hacer una meditación. Dice que, por lo menos, necesitamos una hora tranquila para meditar, para hacer una comunión devocional, personal, a solas, con Dios. Eso es importante. Cada uno de nosotros ha de escuchar la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda voz ha sido silenciada y tranquilos, en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46.10 En medio de la presurosa multitud y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz, recibirá un nuevo caudal de fuerza física y mental. Entonces, acá estamos hablando del ejercicio espiritual de todo cristiano que debe tener en horas tempranas, cuando todavía no se escucha el bullicio de la gente, de las calles que transita, el sonar de los claxons, de los vehículos, todo eso. El talán, talán de las personas, de los lecheros, de los que venden frutas, todos esos bullicios justamente se debe evitar haciendo uno meditación a horas tempranas, puede ser cinco de la mañana. Entonces, estar a salas con Dios, estudiar su devoción, su palabra. Entonces, cualquier pedido, oración que tengamos de Dios, vamos a recibir respuesta estando a horas tranquilas. Eso también es importante, parte de la educación. La religión de Cristo es un remedio efectivo, la religión de Cristo. Satanás es el originador de la enfermedad y el médico lucha contra su obra y poder. ¿Cuántos enfermos mentales hay en que Satanás ha ocasionado esas enfermedades? Y muchos médicos que no son cristianos luchan, prácticamente están luchando contra los demonios a tratar a un enfermo mental, cuando un médico no está agarrado de Cristo. Por todas partes prevalecen las enfermedades mentales. Los incrédulos han sacado partido de estos casos desgraciados, en los cuales alguna dificultad en el hogar, el remordimiento por el pecado, el temor de un infierno que arde eternamente, han desequilibrado la mente. Esas doctrinas paganas, malignas, como el de la inmortalidad del alma, ¿no? El tormento eterno, el infierno, esas creencias católicas, romanas, ¿no? Han producido locura a mucha gente, ¿no? Y entonces, los que los ateos, justamente, supuestamente, entre comillas, por culpa de la iglesia romana, justen, atribuyen esa locura, entonces, a la verdadera religión de la Biblia, de la palabra de Dios. Y así, se vuelven tan opositores, enemigos, encarnizados de la verdadera y sana doctrina, por causa de la calumnia, ¿no? De las falsedades que esa iglesia pagana ha puesto como creencia, como diciendo que eso viene de la palabra de Dios. Y eso ha vuelto loco a muchas personas que han vivido en angustia, en estrés, teniendo una conciencia intranquila. Porque, lamentablemente, la religión pagana, católica, la salvación es por las obras, no es por la fe, como enseña la palabra de Dios. Pero esto es una grosera calumnia, y no les agradará tener que arrostrarla algún día. Lejos de ser causa de locura, la religión de Cristo es uno de sus remedios más eficaces, porque es un poderoso tranquilizante para los nervios, miren. Cuán importante hacer un cristiano una terapia personal con Dios, estudiando su palabra, meditando a solas, no confiando en los hombres que tienen fallas. Entramos en la religión de la paz, mediante el estudio de la palabra de Dios. Cuando las tentaciones los asalten, cuando los afanen, las perplejidades, y las tinieblas parezcan envolverlos, miren hacia el punto en que vieron la luz por última vez. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Cristo es nuestra paz, queridos amigos. Cristo no te condena cuando vas a sus pies. Ya lo demostró. En cambio, cuando tú vas a un confesionario católico, dice, reza tu rosario cien veces, haz cincuenta avemarías, etcétera, etcétera. Cuando terminas de hacer esa rutina, te sientes tan igual o hasta peor que antes que acudieras a un confesionario religioso. O a veces también falsos pastores que te dan, que te engañan, que te engañan. Te dicen, no te preocupes, tú solamente confía en Dios y todo se acaba. Pero no te da el remedio, no te da la sana doctrina, solamente son puras palabrerías baratas. Debemos nosotros no confiar en los dichos de los hombres. Nosotros personalmente debemos acudir a la palabra de Dios y orar mucho y recibir respuesta de Dios. Toda ansiedad indebida desaparecerá con una debida relación con Jesús. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio, o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos, todos. Haga lo que hagas, Dios está viendo todo lo que hacemos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Dios es tan tierno, Dios es un Padre amante que está esperando recibir en sus brazos simplemente si tú eres sincero y humilde de acudir, sin orgullo, sin prejuicio, o sin ideas preconcebidas, el Señor te va a escuchar. Así como vas a un consultorio médico y confías en las palabras, en los remedios que te ha de recetar, en tu comunión con el médico de los médicos, el Señor Jesús te va a recetar y te va a dar su misma medicina para que pueda sanar tu alma y pueda tener paz en tu corazón. Entonces, nuestras vidas no estarían tan llenas de desencaños como ahora porque cada cosa grande o pequeña debe dejarse en las manos de Dios. Quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados ni se abruma por su peso, gozaríamos entonces del reposo del alma al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. No dice la palabra de Dios. Jesús mismo nos dijo acá venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y encontraréis paz a vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Jesús es un terapeuta. Jesús es el mejor psiquiatra o psicólogo para nuestras almas porque Él nos ha creado, ha creado nuestra mente como hemos estudiado en el primer apartado. Dios nos ha puesto leyes en nuestra mente. Jesús mismo, el que dio su vida por ti y por mí, sabe cuáles los remedios para la sanidad de nuestra alma. Educar el alma mediante la disciplina. Es interesante. La disciplina, la organización. ¿Cristianos? ¿Se revela Cristo en nosotros? Una pregunta. ¿Debemos trabajar para mantener cuerpos sanos y mentes robustas que no se debiliten con facilidad? Entonces, es importante también la parte física, el ejercicio. Ya dentro de un rato voy a salir a caminar con mi mascota, con mi perrita, como llevándola a hacer sus necesidades, y voy a respirar para poder estar en buena sintonía. Es importante la caminata. Entonces, mentes que miren más allá de sí mismas a la causa y al resultado de cada movimiento que se hace. Entonces, estaremos en condiciones de sufrir penalidades como buenos soldados. Necesitamos mentes que puedan ver las dificultades. Mentes robustas ante los problemas. ¿Cómo superarlas con la sabiduría que viene de Dios que puede afrontar problemas difíciles y vencerlos? Para un cristiano con la mente robustecida y un cuerpo sano va a tener capacidad y serenidad de poder afrontar problemas. El problema más difícil es crucificar el yo. Cada uno tenemos nuestro orgullo. Tenemos que ser sinceros. Sufrir penalidades en las experiencias espirituales, educar el alma mediante severa disciplina. Esto no producirá tal vez la mejor satisfacción al alma al principio, pero la consecuencia será paz y felicidad. Ayer estudiamos de que parte de la educación o la regeneración es la disciplina, las pruebas, las dificultades. A veces cuando uno, yo personalmente en el año 2014 cuando perdí mi empleo, tuve una prueba terrible. Tenía pues hijas a quien sostener económicamente. Al día siguiente no sabía ni qué hacer ni en qué trabajar. Entonces, pero el Señor nunca me abandonó. Como sea, encontraba un trabajito, como dicen aquí, un cachuelito. Tenía otro trabajito, aunque sea ayudante de soldador, aunque sea ayudante de construcción, o ayudante así de trabajando en el mercado, por decir, ¿no? Como vigilante. Como sea, ¿no? Encontrar, pero siempre encontré. Y el Señor nunca me dejó de dar de comer. Pero fueron momentos que uno más se aferra a Dios cuando uno tiene esas dificultades. Y ahora puedo agradecer a Dios que fue para mi bienestar haber pasado esas pruebas tremendas, ¿no? Y eso me ayudó a aprender más a confiar en el Señor. Gracias a Dios pude tener más libertad trabajando en forma independiente para poder guardar el sábado y pasar con mi familia con más tiempo para hacer la comunión familiar. Entonces, es importante confiar en Dios y la disciplina va a ayudar a uno a formar su personalidad. No todo es teoría solamente, también es la parte práctica, ¿no? Cristo tiene poder para fortalecer y restaurar. Al mismo tiempo que Cristo abre el cielo al ser humano, porque estamos en tiempo de gracia, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. El pecado es todo lo contrario a los buenos deseos, pero Cristo está de llano abrir sus manos o abrir sus brazos para poder atender tus pedidos. El Señor no nos ha pedido en gastar dinero, como se gasta mucho, 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 mucho a plata, mucho dinero para una consulta médica. Solamente una consulta sin darte medicina. Te están cobrando caro acá en Perú. Peor es en Estados Unidos, creo, en otros países, la consulta médica. Pero Jesús te pide algo sencillo, ¿no? Que te arrodilles en tu cuarto o en tu dormitorio, en tu lecho, y le pidas lo que necesites. Señor, el Señor Jesús ha empeñado su palabra que la oración más rápida de ser contestada de una persona, de un solicitante, es el don del Espíritu Santo. Eso nos da inmediatamente. Entonces, eso es el mejor don del cielo que el Señor ha podido confiar y dar a su iglesia para poder sanar todas nuestras debilidades. Lo que el pecado ha hecho es oscurecer, torcer, degenerar nuestra mente. Y ahora que más pululan películas, videos, internets, destruyen la mente, los videojuegos, los playestations. Entonces, lo que el pecado es, es lo que hace que al apartarte de Dios te vas degradando más y más. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para fortalecer y restaurar las facultades del alma que han sido paralizadas por el pecado, la mente oscurecida y la voluntad pervertida. Se dan cuenta lo que el pecado ha sido es destruir las facultades más nobles que Dios ha puesto cuando nos ha creado o cuando hemos nacido. Pero el Señor tiene poder para curar, para sanar. Dice, Cristo abre ante nosotros las riquezas del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. La palabra de Dios es sabia y eficaz. Y también los testimonios inspirados nos ayudan. Los consejos que el Señor dio a través de su sierva, el lenguay, te van a ayudar. Si estudiamos con sinceridad, queremos nosotros cambiar. Yo personalmente, a través de estas conferencias, quiero cambiar, quiero cambiar más. Estoy aprendiendo con ustedes. Al poder impartirles, yo también estoy aprendiendo porque necesito, todos necesitamos. Cristo jamás rechazó a nadie, como están viendo ahí en la imagen. Jesús mismo dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Qué precioso, qué precioso mensaje. En la vida del individuo, o Dios o Satanás, nos controla. Hay dos caminos. Satanás controla toda mente que no se haya en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. O el Espíritu Santo te gobierna. O Satanás no pide permiso. Se te posesiona. No es necesario que tú digas, Espíritu de demonio, ven a mi mente. No, no. En cambio, al Espíritu Santo sí tienes que solicitarlo. ¿No? ¿Para qué? Para que pueda morar en tu corazón. En cambio, Satanás no pide permiso. Satanás entra de frente a tu mente si no estás en relación con Dios. Y vaya de lo que, hacia qué caminos te va a llevar el enemigo, el peor enemigo del hombre. Todo pecado acariciado debilita el carácter. No acaricimos el pecado. No busquemos la tentación. No entremos en terreno encantado de Satanás. Porque eso va a debilitar nuestro carácter y nuestra mente. Dice, nadie se vanaglorien, nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en algún momento futuro. No, no. Esto no es así. Puedes morir o día o mañana y te quedaste en donde estabas acariciando el pecado. Como pueden ver ahí la imagen, ¿no? Muy bien, todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito, la mala costumbre. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Tenemos que tener mucho cuidado. Guardar nuestras avenidas del alma. Cuidar nuestros cinco sentidos. Ustedes pueden arrepentirse del mal que han hecho y encaminar sus pies por senderos rectos. Pero el amoldamiento de su mente y su familiaridad con el mal les harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Tanto llega uno a habituarse al mal que a lo malo lo dice bueno y a lo bueno lo llama malo. Eso es lo común en esta generación depravada. Mediante los malos hábitos que ustedes han formado, Satanás los asaltará repetidas veces. El Satanás es un gran psicólogo. Mediante el estudio de tu rostro, por los más de seis mil años de experiencia que Satanás tiene, ¿no? Sabe cómo eres y sabe qué piensas y ya sabe todo lo que eres. Por eso debemos tener cuidado. Satanás conoce nuestra debilidad a perfección. Las cualidades psicológicas del maestro, ¿cómo deben de ser? Los hábitos y principios de un maestro deben considerarse como de mayor importancia que su preparación literaria. Entonces no solamente debe ser un maestro o solamente teoría de lo que ha aprendido en las escuelas universitarias o de preparación, sino también debe ser moralmente correcto, ¿no? Si es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de interesarse por igual en la educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos. En todas las áreas ha de preocuparse un verdadero maestro, ¿no? En todas las áreas del ser humano, por supuesto. A fin de ejercer la debida influencia, ha de tener perfecto dominio de sí mismo, ¿ya? Y su propio corazón tiene que estar lleno de amor por sus alumnos. Ajá. Importante tener la paciencia y el amor por los alumnos. Cosas que se revelará en su mirada, sus palabras y actos. ¿Es necesario que tenga un carácter firme? Sí, para poder amoldar la mente de sus alumnos como también instruirlo en la ciencia. Debe tener, aparte de tener amor, también tiene que tener firmeza y eso se lo va a ver, se lo va a reflejar. La primera educación de los jóvenes modela generalmente su carácter para toda la vida. Los que trabajan en favor de los jóvenes deben ser cuidadosos al despertar sus cualidades mentales a fin de que sepan dirigir sus facultades de manera que puedan ejercitarlas con el mayor provecho. Cuán importante entonces es la educación temprana. Eso te va a ayudar para toda la vida que tú hagas. Porque la mente del joven, del niño, es como esponja. Va absorbiendo todo y eso queda marcado para toda la vida. Para vivo, para mal, por supuesto. El ser humano ha de llegar a ser una nueva criatura. ¿Ya? Vamos a ver este apartado. Los seres humanos han de llegar a ser súbditos del reino de Cristo. Mediante el poder divino que se les imputó, han de volver a su lealtad. Por medio de leyes y recursos, Dios ha ordenado una comunicación celestial con la vida espiritual del hombre, que en su operación es tan misteriosa como la ciencia y la acción del viento. Está hablando acá también del Espíritu Santo. La transformación, esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, es bien claro. Cómo actúa el Espíritu Santo. Nos habla que prácticamente el Espíritu Santo actúa de manera misteriosa, pero hace eficaz la operación en el corazón del hombre. Tenemos que obrar por fe. Tenemos, no tenemos por qué estar dudando, pero cómo lo hará, o esto lo hará, o yo voy a hacer esto para poder cambiar o no. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que estar en mucha comunión con Él. Pedirle a Dios que nos aumente más la fe. Cristo declaró, mi reino no es de este mundo. Aún cuando graba su influencia en los gobernantes terrenales, no puede recibir la menor impresión de ellos sin arruinar la semejanza divina. Escuchen bien esta parte. Tan espiritual es el carácter de la obra de Dios, ¿ya? Sobre el corazón humano que la recibe, que hace de cada uno una nueva criatura sin destruir o debilitar ninguna habilidad o capacidad que Dios haya dado al ser humano. ¿Se dan cuenta? Dice bien claro, cuando recibes el Espíritu Santo, cuando recibes a Cristo en tu corazón, derramas tus inquietudes, tus pedidos, las ansiedades de tu alma, te entregas al Señor, la operación de Dios que hace en el corazón humano es tan grande, te transforma, te santifica. Pero en medio de ese proceso de cambio, no va a disminuir la habilidad que tú tienes. Ni los dones, ni los talentos que tú tienes son conservados. Al contrario, se perfeccionan más porque te vuelves más disciplinado. Y eso va a redundar en tus labores diarias que tú haces, así seas un médico, un profesor, un mecánico, un carpintero o un ama de casa. Eso va a trastocar. Y tus labores, tu trabajo van a ser una bendición, tanto para ti como para los que te rodean. Entonces, es importante esto, ¿no? No debemos dudar que la religión no tiene ninguna pérdida para el cristiano que se entrega de todo corazón. Al contrario, como dijo Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Purifica cada atributo capacitándolo para la conexión con la naturaleza divina. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y cuando la humanidad nace de lo alto, una paz celestial satura el alma. Así que, la transformación viene de lo alto. Cuando tú vas a un consultorio psicológico, un psiquiatra, nada de lo alto te va a dar porque él nada tiene. Solamente te va a dar directivas, puras teorías humanas, etcétera, etcétera. Pero la verdadera transformación viene del poder de Dios, que es algo misterioso como lo estamos viendo, ¿no? Como el Espíritu Santo menciona, ¿no? Como una metáfora, nuestro Señor Jesús es como el viento que sopla, que no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el cristiano que es transformado por el Espíritu Santo. Es un misterio. Debemos confiar. Y los resultados se van a ver cuando somos transformados en nuestra vida diaria. Lo bueno excluye lo malo. Pero, padres, ustedes son los que deciden si la mente de sus hijos se ha de llenar de pensamientos ennoblecedores o de sentimientos viciosos. El deber que tenemos para con nuestros hijos no deben mantener ociosas sus mentes activas ni ahuyentar el mal con el seño, ¿ya? Siempre hay que tener ocupados nuestros hijos, como dice el dicho, ¿no? En la ociosidad, ¿no? Que la ociosidad es taller del diablo. Únicamente inculcando principios correctos se pueden destruir los malos pensamientos, ¿ya? El enemigo sembrará cizaña en los corazones de los hijos a menos que los padres siembren en ellos las semillas de la verdad. Las instrucciones buenas y sanas son el único preventivo contra las malas compañías que corrompen los buenos modales. La verdad protegerá al alma de las tentaciones, ¿ya? Sin fin que habrán de arrostrar. Entonces, ¿cuán importante es la instrucción de la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿no? Para que ellos más adelante puedan saber, escoger a sus futuros amigos y compañeros. Existe mucha vulgaridad en la juventud, ¿no? Y en la adolescencia, en los colegios, ¿no? En el vecindario. Entonces, es bueno instruirles para que nuestros hijos sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Es bueno impartirles. De ahí que el Espíritu Santo nos va a ayudar y van a estar en sus corazoncitos de cada uno de ellos para que ellos puedan, ¿no? Separarse del mal, apartarse del mal. Por eso es bueno enseñar los principios correctos, los mandamientos de Dios. El Señor mismo dijo, ¿no? Que instruyamos a nuestros hijos en cuanto a los diez mandamientos de la ley de Dios. son principios que no debemos dejar de recordarlos. Solo un día es mío. A ver, ¿de qué trata esto? Día por día todos somos probados, corregidos y educados para ser útiles en esta vida. Piensen en esto. Solo un día por vez. Un día es mío. Cada día es diferente al de otro día. Cada día lo que nos pasa en nuestro trabajo o en el intervalo de las horas diarias, a veces somos sometidos a pruebas para ver, para que el Señor prueba nuestro carácter, para poder a fin de corregirnos y ser consciente en qué, en qué falta tenemos, ¿no? Para poder pedir a Dios que nos pueda ayudar a corregirnos, ¿no? Cada día es un día de disciplina que el Señor nos ayuda para poder ir mejorando, ¿no? De nuestros errores. Piensen en esto, ¿ya? Dice, Haré en este día lo mejor que pueda. Usaré mi talento del habla para llevar bendición a mi prójimo. Un ayudador, un consolador, un ejemplo que el Señor, mi Salvador, apruebe. Me ejercitaré en paciencia, bondad, clemencia, que las virtudes cristianas puedan desarrollarse en mí hoy. Eso debe ser nuestro pedido a Dios para que nos ayude, ¿ya? A ser lo mejor cada día. Cada mañana conságrate con toda tu alma, cuerpo y espíritu a Dios. Este ya es consejo. Esto ya es consejo. Consejo puro. Cada mañana conságrate con toda tu alma, cuerpo y espíritu a Dios. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Puedes creer con toda confianza que el Señor Jesús te ama y desea que crezcas a la estatura de su carácter. Cristo no es egoísta. Quiere que crezcas espiritualmente tan alto como puedas para ser semejante a Él, a Jesús. Y Él te va a ayudar. Él desea que crezcas en su amor, que te multipliques y te fortalezcas en toda la plenitud del amor divino. Entonces obtendrás un conocimiento del más alto valor para el tiempo y la eternidad. Ahora que existe mucha confusión religiosa, que hay tantas herejías y tanta maldad, delincuencia, ¿cuán importante entonces es multiplicar nuestro conocimiento y ser fortalecidos? No solamente teorías, sino también fortalecido el alma. Todo eso es lo que el Señor desea santificar nuestra vida. Y esa es una vida de santificación. Todo lo mejor que quiere el Señor para sus hijos, ¿no? ¿Cómo pueden desarrollarse mentes bien equilibradas? ¿Cuán importante es el equilibrio? El trabajo es una bendición, ¿ya? Ahí como dice, trabajo más esfuerzo es igual a bendición. Vean ahí una hormiguita cargando, una rama. El trabajo es una bendición. No es posible disfrutar de salud sin trabajo. ¿El ocioso va a tener buena salud? Indudablemente que no, porque su mente lo tiene atrofiado. Hay que ejercitar todas las facultades para que puedan desarrollarse correctamente y para que tanto hombres como mujeres posean una mente bien equilibrada. ¿Cuán importante entonces es el trabajo para la buena salud? El conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos guía al conocimiento de la verdad. Los talentos de una persona prestan la máxima utilidad sólo cuando son puestos bajo el control completo del Espíritu de Dios. Los talentos que tenemos, esos dones, ¿no? El don de la música, el don de ser maestros, el don de tener oficio, pero justamente prestan una máxima utilidad cuando el Espíritu Santo nos controla a nosotros. los preceptos y principios de la religión son los primeros pasos en la adquisición del conocimiento, ¿no? La religión es el primer paso del éxito y se ubican en los fundamentos mismos de la verdadera educación. El conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu de Dios a fin de servir a los propósitos más nobles. El Señor quiere que le sirvamos, seamos sus obreros, pero el Espíritu Santo es quien nos va a capacitar. Parecí como capacitó a los primeros discípulos, a la primera iglesia primitiva que se formaron, ¿no? Únicamente el cristiano puede usar correctamente el conocimiento. La ciencia, para ser plenamente apreciada, debe ser considerada desde un punto de vista religioso. ¿Cuán importante entonces que la religión sea la cabeza de la ciencia y por delante? Entonces, todos adorarán al Dios de la ciencia. El corazón que ha sido ennovelcido por la gracia de Dios puede comprender mejor el verdadero valor de la educación. Los atributos de Dios, tal como se observan en sus obras creadas, nada más pueden apreciarse cuando conocemos al Creador. Eso es lo que fracasan justamente los científicos, los de la NASA y tantos, porque solamente miran la creación, pero no miran al Creador de la creación, de la naturaleza. Entonces, se plantean tantas hipótesis que se vuelven evolucionistas y se van por senderos totalmente al abismo. Tantas teorías que existen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no han puesto la religión de la Biblia en primer lugar. El manantial de la vida, como ven ustedes, esa preciosa catarata, ¿no? Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él, de Jesús. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor, con alegría, ¿no? A abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas fortalecen la mente dando salud y energía al cuerpo. Se dan cuenta, la religión de Cristo vivifica el alma y santifica el carácter. cuán importante es para a veces muchas personas que están enfermos físicamente la religión de Cristo, recibir a Cristo a veces te sana de esas enfermedades, te hace un milagro, porque a veces es más la enfermedad del alma que la parte física. Todo va de la mano. Los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. Es interesante, los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la mansedumbre, la fe, la confianza inquebrantable en el poder de Dios para salvar se adquieren por la experiencia de años. Ah, por la experiencia. Los hijos de Dios han de sellar su destino mediante una vida de santo esfuerzo y de firme adición a los justos. De ahí el ejemplo que había de las vírgenes insensatas, que a última hora querían conseguir reserva de aceite. Entonces, uno no puede jugar a Dios. Entonces, uno debe tener el aceite del Espíritu Santo y debe tener reserva. Reserva. Estar en comunión constante. Porque si dejas de practicar la devoción te vas a quedar sin aceite y no vas a poder adquirirlo de un momento a otro. Bueno, esto es lo que he querido traer a mis queridos amigos. Conmigo será hasta más luego. Me voy a ir a ejercitarme y a trabajar. ¿No? les deseo que esto los haya servido, esta meditación de este capítulo número 2 de este maravilloso libro Mente, Carácter y Personalidad. Vamos a culminar con una oración. Gracias querido Padre Eterno, ayúdanos y gracias por tus consejos sabios. Ayúdanos Señora, cada día confiar más en ti. Tú eres la verdadera ciencia que necesitamos para poder cambiar nuestro carácter. Tú eres un gran sanador del alma y en eso debemos confiar en ti Señor y creer Señor que al que va a ti a tu consultorio médico nunca lo echas fuera. Nunca sale una persona vacía quien acude a ti con sinceridad y humildad. Gracias Dios mío por habernos enseñado hoy día este capítulo maravilloso. Favor es que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos ustedes mis queridos amigos y hermanos.